Conozco al ministro Bert hace mucho tiempo y sé que tiene todo el apoyo del presidente, todo el apoyo del gobierno, todo el apoyo del grupo parlamentario y todo el apoyo del Partido Popular. El ministro Bert se ha propuesto hacer una reforma educativa en un momento en el que el Partido Popular tiene mayoría absoluta, que le ha sido conferida por los ciudadanos precisamente para mejorar la calidad de nuestra educación. La reforma educativa creo que es absolutamente necesaria. Aquí en España no se paga de la universidad, más que en los casos en que más, de 15%, 95% en los que más. O sea, es más barato estudiar medicina en la universidad que llevar a un hijo a una guardería. Estoy absolutamente escandalizada de la lentitud de la justicia española y muy especialmente en los casos de corrupción. Todo lo que sea investigar, a mí me parece correcto. Todo lo que sea investigar. A mí lo que no me parece correcto es hacer juicios de valor antes de que realmente se entre en el fondo y está la cuestión. Por lo tanto, pues que se investigue lo que se tenga que investigar. No tengo nada en contra. Nuestro tesorero nacional tenga 47 millones en Suiza y hoy han aparecido millones en no se sabe dónde. Es un escándalo nacional. ¿Aquí por qué tenemos que estar con este asunto abierto si es que el usted lleva desde el año 2009? Estamos en el 13 y no lleva camino ni siquiera de cerrarse el sumario de ese juicio oral. Es un escándalo. Y vuelvo a la respuesta anterior. La justicia tiene que ser rápida. La celeridad de la justicia es esencial para que sea justa.